Cuando ves a alguien que está sufriendo muchísimo y no sabes cómo ayudarlos, es bastante desalentador. Pero hay personas que saben cómo tratar y cómo ayudar. Desde que era niño sabía que era diferente porque el TOC presenta ciertos síntomas. El tipo de obsesiones que yo tenía eran de un carácter un poco más tipo violento. Cuando mi hija nació, los pensamientos en este caso ya se vuelven mucho más fuertes. No quería que me dejaran solo con ella. Me asustaba mucho, pero al mismo tiempo me dolía porque es una persona a la que quiero muchísimo. Es mi hija. Intenté superar las obsesiones un poco por mi cuenta. Siete años después, las obsesiones volvieron. En este caso no eran relacionadas primeramente acerca de mi hija, eran mi salud. Encontré a una persona que se suponía que sabía tratar el TOC. Fui con ella y ella me diagnosticó oficialmente el TOC. Me dijo que había una clínica que ella recomendaba que se llamaba Rogers y que me podía referir a esa clínica si quería. Y al principio le dije que no, por el estigma que hay acerca de los hospitales, de salud mental o este tipo de lugares. Pero mis síntomas eran tan difíciles, tan duros, que un par de semanas después le dije que sí. Y fue cuando llamé y un par de semanas después ya había comenzado el tratamiento intensivo. Supe que estaba en un lugar diferente cuando llegué a Rogers porque en la entrevista que tuve con la analista conductual que me tocó, las preguntas que me hacía, los cuestionarios que me dieron y todo lo que hacían era muy diferente a lo que yo había experimentado hasta entonces. Ahora ya sé por qué, pero en ese tiempo no sabía por qué y es porque el tratamiento para el TOC es muy diferente al que se hace para cualquier otro trastorno. Y eso se sintió como un rayito de esperanza. El apoyo de mi esposa fue muy grande, así que al escuchar de Rogers fue una esperanza también para ella que de alguna manera pudiera ayudarme. Y fue bastante alentador ver a mi familia apoyándome de esta manera. Fue parte también muy, muy importante, vital de mi recuperación. El camino de la recuperación es bastante largo y es diferente para todas las personas, pero en mi caso requería yo de muchísima psicoeducación, de muchísimo conocimiento, de cosas que no me eran muy familiares en ese tiempo y que comencé a aprender allí y que después me sirvieron para continuar en el camino. Después de mucho tiempo me volví acompañante para personas con TOC, es decir, acompaño a personas en su recuperación. Muchas de las cosas que aprendí después de eso intento transmitirlas también a estas personas porque lo que aprendí en Rogers salvó mi vida. Y bueno, quisiera también poder ayudar a muchas más personas, si es posible, con ese conocimiento también. A veces es difícil intentar el querer ser vulnerable cuando no confiamos o creemos que no podemos confiar en nadie, pero quiero asegurarles que hay gente que puede entender y que hay gente que puede ayudar. Por favor, nunca duden de eso. Gracias.